bienvenidos a nuestro canal en ti confío TV el canal de la misericordia de Dios donde el padre quiere abrazarte por eso te invito a que a continuación nos acompañes en nuestra programación Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío con ustedes Cristian Caballero y Marlene Murillo les saludamos a todos nuestros hermanos que desde ya nos están acompañando a través de esta transmisión también a nuestra hermana Alexandra Alexandra desde el máster en Colombia les pedimos a todos nuestros hermanos que están en nuestra compañía que que se vayan ahí a compartir a darle like para que esta transmisión pueda llegar a muchos corazones un o de un o de un o o o y o Aquí entró Un sacrificio quiero ser Toma mi ser Toma mi ser Mi vida entrego a ti Porque tú eres mi Dios Eres digno de adoración Una ofrenda de amor seré Para ti Porque tú eres mi Dios Eres digno de adoración Una ofrenda de amor seré Para ti Así es Señor Jesús Estamos entregando este momento En tu presencia, en tus santas y benditas manos Señor Confiado Señor Jesús de que tú vas delante De este momento delante De este momento de gracia, de misericordia para cada uno de los que somos parte De este momento de programación Tú eres Señor Jesús el centro de este trabajo, de esta misión Queremos entregarte Señor Jesús a cada uno de estos hermanos que están unidos en este programa Y entregarte Señor Jesús a cada uno de nosotros los que estamos aquí Señor Jesús Siendo solo un instrumento a través del cual tú quieres manifestar Señor Jesús Abrar al mundo de tu gracia, de tu misericordia Nos entregamos Señor Jesús Confiados de que tú eres Señor Jesús el centro que eres quien lleva la obra Señor Jesús a través de nuestra Madre Santísima En las manos de nuestra Madre Nos entregamos a tu presencia Recibenos Señor Jesús Confiados de que tú eres Aquí estás tú Jesús presente En esta forma Maravillosa Tú eres el centro Jesús El centro de nuestra vida Eres tú el centro de nuestro actuar De nuestro vivir Y en este momento Nos llenas de gracia Con tu presencia Qué bello es poder contemplarte Señor Jesús Muchos dicen ¿Dónde está Dios? Pero tú estás allí Te muestras Señor Jesús A nosotros de una y de otra manera Y tú has querido hacer también De esta manera Te alabamos Señor Te adoramos Te exaltamos Honor y gloria a ti Señor Jesús Así como en aquel tiempo estuviste Con nuestros hermanos pasados Un hombre Un hombre El cual no creyeron Que eras tú Dios mismo Este mismo Dios Estás aquí Señor Jesús En esta voz de la consagrada Bendito y alabanza Bendito eres aquí entre nosotros Para con nosotros Y con todos Los que te Reconocen Que te contemplan Que te adoran Allí presente En el Santísimo Sacramento Bendito y alabado sea Señor Recibe nuestra alabanza Recibe Señor Jesús En tu santación La adoración La gloria De todos aquellos Que llegan a ti Señor Jesús A poner a entregar Señor Jesús A alabar Al único Dios Que vive Que reina Y que está allí Jesús Bendito eres Bendito y bendita sea tu presencia Y pero en el otro Puedes En este momento En este lugar La forma perfecta El amor está aquí La forma perfecta El amor está aquí Sin principio y sin cumplir Conmoción y misericordia Es para ti Para ti Sin principio y sin cumplir En esta tarde Señor Ofrecemos esta hora Por la paz en los corazones De todos los que están ahí Señor En esta transmisión De la paz interior También de nuestros corazones De todas nuestras comunidades En el mundo en este También por la paz En estos países Que están en conflicto Ante ti Señor Venimos con un corazón Sencillo Con un corazón humillado Contricto Diciéndote Jesús Aquí estoy de rodillas Ante ti En nombre de todos aquellos Que los que tienen hambre Y sé de verdad De justicia De amor Y de reconciliación Estamos de rodillas Ante ti En nombre de todos Los que están sedientos Y andan en busca De bebidas Y los conducen a la muerte Y no a la vida Oh pan de vida eterna Estoy de rodillas Ante ti Y en nombre de los que están En conflicto Y hacen la guerra De los que se odian Y se persiguen unos a otros De los que con celos Se acechan Mutuamente A causa del pan terrenal Jesús Revélate a ellos Tú que eres el pan celestial De vida eterna Haz que te encuentren Y que sientan tu presencia De tal manera Que no continúen vagando Por el mundo Siendo golpeados Por el pecado Por el mal Jesús Tú que eres El maná del padre Para los viajantes Que peregrinan Por el desierto De este mundo Atiende La oración Que te ofrecemos Por todos aquellos Que tienen hambre Del pan terrenal Que trabajan Y no reciben salario Porque son explotados Por los más ricos Y poderosos Deja Señor Que mi corazón Se postre ante ti Y se sumerja En tu presencia Haz que tu vida Me absorba Completamente De tal manera Que me llene De tu dulzura Para que pueda transmitirla A todos aquellos Que te gustan Que nunca más Amargue yo La vida de nadie Déjame ser Pan de vida Contigo Jesús Jesús Es tan difícil Poder creer Que estás aquí Es por eso que mi vida Se alegra Se alegra De reconocerte Dijo María Jesús Jesús De Eucaristía Te alabamos y te adoramos mal y presente. Por eso te canto, por eso te adoro, por eso te adoro con el corazón. Por eso te canto, por eso te adoro, por eso te adoro con el corazón. La experiencia de Nuestra Hermana Mayor Santa Faustina Al entrar en la capilla, sentí como si todo se hubiera alejado de mi alma, como si yo hubiera salido recientemente de la mano de Dios. Sentí que mi alma era intangible, que yo era una niña pequeña. De repente vi interiormente al Señor quien me dijo, No tengas miedo, hija mía, yo estoy contigo. En aquel mismo momento desaparecieron todas las tinieblas y los tormentos, los sentidos inundados de una alegría inconcebible, las facultades del alma coladas de luz. Hemos meditado esa experiencia tan maravillosa que tuvo nuestra hermana mayor Santa Faustina. Qué dicha tan grande la nuestra de poder tener a Jesús, de poder reconocerle allí presente, allí donde estás Jesús, presente en ese santísimo sacramento, en esa hostia consagrada. Ayúdanos a poder entender, a poder reconocerte, a sentir lo que tu sierva, tu hija, Santa Faustina experimentó, sintió en su ser al adentrarse contigo. Ayúdanos, Señor Jesús. Amén. 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 lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús de Eucaristía, Jesús de Eucaristía, tu cuerpo, su sangre, tu presencia viva, tu cuerpo, su sangre, tu presencia viva. Amado Padre Celestial, seguimos ante ti, también pidiéndote perdón por nosotros y por todos nuestros hermanos que te fallan. Te decimos, Señor, permíteme adorarte en todas las iglesias del mundo. Bendito y alabado seas en cada hostia consagrada. Bendito y alabado seas en todas las comuniones en las que me he encontrado contigo. Yo te glorifico, Señor, y te ensalzo en reparación de cada uno de esos encuentros en los cuales te he recibido sin haber estado realmente consciente de tú, de que eres tú, el Dios vivo y Dios verdadero. Hayas venido a mí. Bendito seas, Jesús, por cada momento que hasta ahora he pasado contigo y por todas las cosas que he vivido y viviré junto a ti. Es así, Señor Jesús, queremos experimentar esta gracia, esta alegría de estar contigo. Ayúdanos a sentirlo desde ya en esta tierra y a llevarlo a nuestros hermanos para que juntos experimentemos por la eternidad este gozo que solo tú das, que nos lo muestras en esa forma pequeña donde estás allí, Jesús sacramentado. Tú, a ti que eres santo, te canto. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Todos los cielos y la tierra están llenos de ti. Osana, 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 en lo alto del cielo, osana, 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 osana. Amén. 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 Padreque, nerd, Нelino, es el que viene. en el nombre en el nombre de Dios Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna en lo alto del cielo Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna en lo alto del cielo Amado Padre Celestial seguimos ante ti en tu presencia pidiéndote Señor perdón por todas las profanaciones Señor que te están dando en el mundo entero ante ti Señor hoy ofrecemos esta coronación con mucha humildad Señor pidiéndote por la paz en el mundo entero y por la paz en el corazón de todos los hombres en el nombre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén expiraste Jesús pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero oh fuente de vida insondable misericordia de Dios abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros oh sangre y alma que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de su vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a buscar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre Eterno Padre Eterno me ofrezco el cuerpo y la sangre me encanta y la divinidad como proficiación de nuestros pecados y los bendito de Dios Padre y los bendito de Dios Padre Jesucristo como proficiación de nuestros pecados y los bendito de Dios Padre que en misericordia de Dios nos pide en un festejo dolorosa pasión que en misericordia de Dios nos pide en un festejo dolorosa pasión que en misericordia de Dios nos pide en un festejo dolorosa pasión que en misericordia de Dios nos pide en un festejo dolorosa pasión que en misericordia de Dios nos pide en un festejo dolorosa pasión que en misericordia de Dios nos pide en un festejo dolorosa pasión que en misericordia de Dios nos pide en un festejo dolorosa pasión que en misericordia de Dios nos pide en un festejo dolorosa pasión que en misericordia de Dios que en misericordia de Dios nos pide en un festejo dolorosa pasión que en misericordia de Dios que en misericordia de Dios nos pide en un festejo dolorosa pasión que en misericordia de Dios que en misericordia de Dios que en misericordia de Dios nos pide en un festejo y le doy en un festejo Jesucristo como propiciación de nuestros pecados Amados y los del mundo entero. En misericordia de nosotros, del mundo entero. Solo nos amas Dios. En misericordia de nosotros, del mundo entero. Por tu, solo nos amas Dios. En misericordia de nosotros, del mundo entero. Por tu, solo nos amas Dios. En misericordia de nosotros, del mundo entero. Por tu, solo nos amas Dios. En misericordia de nosotros, del mundo entero. Por tu, solo nos amas Dios. En misericordia de nosotros, del mundo entero. En misericordia de nosotros, del mundo entero. Por tu, solo nos amas Dios. En misericordia de nosotros, del mundo entero. En misericordia de nosotros, del mundo entero. Por tu, solo nos amas Dios. En misericordia de nosotros, del mundo entero. En misericordia de nosotros, del mundo entero. En misericordia de nosotros, del mundo entero. que tú amadísimo y con nuestro Señor pues Cristo con la obviación de nuestros pecados y los del mundo entero por todos los salvacións y misericordia del inocente en un penteo por todos los salvacións y misericordia del inocente en un penteo por todos los salvacións y misericordia del inocente en un penteo por todos los salvacións y misericordia del inocente en un penteo por todos los salvacións por todos los salvacións por todos los salvacións y misericordia del inocente en un penteo por todos los salvacións y misericordia del inocente por todos los salvacións y misericordia del inocente por todos los salvacións y misericordia del inocente y misericordia del inocente por todos los salvacións y misericordia del inocente 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amén. En ti confío. 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 Misericordia divina. Que nos acompaña. Que nos acompaña en cada momento de nuestra vida. En ti confío. En ti confío. Misericordia divina insondable en todos los misterios de Dios Misericordia divina que nos rescata de toda miseria Misericordia divina fuente de nuestra felicidad y del ente Misericordia divina que de la nada nos llamó a la existencia Misericordia divina que abarca todas las obras de sus manos En ti confío Misericordia divina corona de todas las obras de Dios En ti confío Misericordia divina en la que estamos todos sumergidos En ti confío Misericordia divina dulce consuelo para los corazones angustiados En ti confío Misericordia divina única esperanza de las almas desesperadas En ti confío Misericordia divina remaso de corazones pasan En ti confío Misericordia divina que infunde esperanza perdida ya toda esperanza En ti confío O Dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros Para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos Sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad Que es el amor y la misericordia de tu mano Amén Que bueno Señor Jesús Que bueno es estar en tu presencia Ya lo han experimentado muchos de nuestros hermanos Los santos De nuestros tiempos pasados El mejor lugar El mejor momento se vive al estar junto a ti Gracias te damos por haber estado con nosotros Siendo tú como lo dijimos al comienzo Tú eres el centro Tú eres la persona más importante en nuestra vida Y lo eres en este lugar que hemos compartido Y hoy Señor Jesús te decimos gracias Muchas gracias Gracias Señor Por haber compartido este momento con nosotros Gracias Señor Vamos a despedirte en este momento Señor con un canto Aquí en tu presencia Quiero darte gracias Aquí en tu presencia Quiero regalarte esta canción Por haberle dado alas a mi corazón Por haberme salvado Por haber resucitado Por haberle dado alas a mi corazón Te damos gracias Te damos gracias Gracias En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Damos gracias a A Dios También a nuestra Madre Santísima Que nos ha acompañado Este tiempo Adorándote Señor También a ustedes hermanos Que nos han acompañado Te damos gracias Porque En este tiempo El Señor Nos ha abrazado Con su infinito amor Con su infinita misericordia Y ante Él Podemos reconocer Lo que somos Y lo que Él es Él es toda grandeza Todo amor Es toda bondad Toda misericordia Toda clemencia Yo que soy ante Tú Soy la miseria misma Encarnada Pero Tú Señor Que no tienes asco de mí Y vienes a mi pestebre Herbiondo Que no tienes asco Y me abrazas Y me amas Y me muestras cuánto me amas Señor Gracias Señor Gracias Gracias Señor Señor Yo te doy mil gracias Por tantas cosas Tanto hermana y rosa Señor Gracias por mi familia Por mis amigos Porque te amo Gracias Gracias Señor Señor Yo te doy mil gracias Por el paz de cada día Y que me regalas Gracias Jesús No tengo palabras Para agradecer Yo a ti Yo te amaré Te amaré por siempre Hasta el final Hasta el final Yo tengo palabras Para agradecerte Yo a ti Y a ti Jesús Yo te amaré Te amaré por siempre Hasta el final Bendito sea Alabado sea Y glorificado sea Ahora y por siempre Venga tu encarna Van vivo A ver Gracias Gracias Te damos Gracias 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 O Jesús Tú ves que tu santa voluntad Es todo para mí Me es indiferente Lo que hagas de mí Me ordenas Ponerme a la obra Lo hago Con tranquilidad A pesar de saber Que no soy Idónea para esto Me haces esperar Por medio de tus sustitutos Así pues Espero con paciencia Llenas mi alma De entusiasmo Y no me das La posibilidad De orar Me atraes Detrás de ti A los cielos Y me dejas En la tierra Infúndes en mi alma El anhelo de ti Y te escondes Y te escondes de mí Muero por el deseo De unirme contigo Por la eternidad No me permites A la muerte Acercarse a mí Oh voluntad de Dios Tú eres mi alimento Y el deleite De mi alma Cuando me someto A la santa voluntad De mi Dios Un abismo de paz Inunda mi alma Oh Jesús mío Tú no das La recompensa Por el resultado De la obra Sino por la voluntad Sincera Y el esfuerzo Emprendido Por lo tanto Estoy Completamente Tranquila Aunque todas Mis iniciativas Y mis esfuerzos Quedarán Frustrados Mi fuerza Realizado Jamás Si hago todo Lo que está En mi poder Lo demás No es cosa mía Y por eso Las más grandes Tempestades No perturban La profundidad De mi paz Y mi conciencia Decide La voluntad De Dios Tú Señor Y con tu infinito Espíritu Santo Con tu infinita Bondad Y amor Que te ha revelado El mundo entero A través de nuestra Hermana Mayor Santa Paula Y ella se ha abandonado En tu voluntad Tu Señor Ahora Señor Jesús Yo te pido Esa gracia Para el mundo entero Que se derrame Señor En nuestros corazones Que pueda actuar En nosotros Y que cada momento Señor Podamos sumergirnos En tu voluntad Señor No en la nuestra Que seas tú Señor Haciéndote grande Viviendo Y nosotros Muriendo Señor Abrazándonos Contigo Señor Concedernos Esa gracia Señor Porque nosotros En nuestra carne Somos débiles Señor Pero tú Señor Con tu gran fuerza Que has sostenido A nuestra hermana mayor Que se ha unido a ti Y tú la has sostenido También hoy Nos agarramos Igual que ella De ti Señor Sosténlos Con tu fuerza Sosténlos Con tu santo espíritu Señor Para poder entrar En esa infinita Bondad tuya Señor Que todo sea Por tu gracia Señor Sediento de ella Señor Nos abandonamos En ti Que seas tú Señor Viviendo Y nosotros Muriendo Gracias Señor Gracias por tu gran amor Gracias por tu gran bondad Gracias por tu gran misericordia Señor Gracias por venir siempre A nuestro rescate Gracias por darlo todo Señor Por apostar todo Señor Por nuestra vida Por nuestra salva Gracias Señor Te damos gracias También hoy Señor Jesús Sumergimos En tu costado abierto Señor A cada uno De nuestras familias Y de las familias De nuestros hermanos Que están en esta transmisión Derrámate Señor Derrámate Padre Que tú en este tiempo Señor Vengas a morar Concedernos ese corazón Dispuesto Para Atesorarte Y que puedas Crecer en nosotros Que podamos Quedar preñados De tu gracia Señor Gracias por la Madre Iglesia Que nos regala Que nos alimenta Que nos sostiene Que nos abraza Como una verdadera Amante Gracias por tu Madre Santísima Que no nos deja Solos Gracias Gracias Señor Porque Vemos que eres tú En este camino Abriendo brechas Que eres tú Iluminando Que eres tú Guiando Señor Toda esta obra Hoy la ponemos En tus manos Señor Que sea Para honra Para gloria tuya Pero que sea Para bendición Señor De mucha salva Que pueda restaurar Vida Señor En el mundo entero Que pueda restaurar Familia Que pueda restaurar Corazones Que te derrame Señor Con gracia Que te manifieste Bendito sea Señor Alabado Glorificado sea Por siempre Gracias Señor Gracias Tu misericordia Es grande Tu misericordia Incomparable Incomparable Nadie es como tú Perdí mi dolor Grande es tú Mi Señor Por siempre Bueno Ya nos despidimos De ustedes Dándoles gracias Por habernos acompañado En esta hora De bendición Para todos Gracias al Señor Y gracias a la Virgen Que Por ello Es posible Todo esto Y sostiene Toda esta obra De misericordia Gracias a nuestra Hermana Alexandra De los controles Acompañándonos Desde Desde Colombia No se olviden Hermanos De De siempre Compartir De darle Like También vamos Tenemos unos avisos Invitamos A todos A todos Los días Al programa De De la Lectio Divina Todos los días Hermanos A las 5 De la Mañana Que Viene también En mucha Bendición Con esta palabra La hora De la misericordia A las 3 De la tarde Los Miércoles A las 5 PM La comunidad De oración A las 9 De la noche Caminando Hacia la libertad Los jueves A las 9 De la noche Dios Y mi familia Mis grandes Tesoros Los viernes A las 3 De la mañana Amanecer Intercediendo A las 9 De la noche Programas Proclamando Desde Las azoteas Y los sábados A las 5 De la mañana El rosario De la aurora Y de las 9 A las 11 De la noche La comunidad De intercesión También Los invitamos A A sumarse A la campaña Misericordia Quiero Esta Esta campaña Tiene Cuatro objetivos El primero Es apoyar A nuestro Equipo De trabajo Para la Transmisión El segundo Es arreglar La capilla De la Finca San Juan Pablo II El tres Sostener El trabajo Que realizan Los misioneros Y el cuatro Respaldar A tu sede Local Y nacional Puedes Hacerlo Adquiriendo Tu bono Que tiene Grandes Beneficios Que ayudan A la obra Y nos ayudan También A nosotros Dejarnos Un video Al final Que les informará De esta obra También Buscar Su nuevo Manual De enero Y febrero En los lugares Más Cercanos Gracias a todos A todos Ustedes Por acompañarnos En esta Transmisión Gracias a todos Los socios Y Y a los Benefactores Que con su Gran apoyo Nos permiten Llegar A muchos Lugares Gracias A nuestros Hermanos Y se despide De ustedes Cristian Y Marlene Con el grito De victoria Jesús En ti Confío Jesús Jesús En ti Confío Jesús En ti Confío ¿Te imaginas Que Dios Te encomendara Una tarea gigantesca Una obra Superior a tus Fuerzas A tus Capacidades Que le Responderías Esto mismo Vivió Santa Faustina En el Numeral 881 De su Diario Ella le Responde Al Señor Esta obra Me asusta No tengo Instrucción Soy débil Soy la miseria Misma No sé Cómo hablarle A la gente E incluso Le dice No tengo Dinero Jesús Le responde No temas Y agrega Al Señor Haz por esta Causa Lo que puedas Yo completaré Lo que te falta Tú sabes Lo que está En tu poder Hazlo Esto que vivió Santa Faustina También lo vivió Moisés David San Pedro Y lo vivimos Nosotros en la Casa de la Misericordia Somos personas Limitadas Pequeñas Frágiles Imperfectas Pero Dios manifiesta Su gloria Su poder En nosotros En estos años Por la gracia de Dios Hemos logrado 17 sedes De la Casa De la Misericordia En misiones En 7 países Dos hogares De paso Un comedor Para niños 60 horas Semanales En la plataforma De YouTube Para comunicar A Cristo Contamos también Con una casa Dedicada a la recuperación De los muchachos Que atraviesan Por el flagelo De la drogadicción Necesitamos De tu apoyo Necesitamos De tu respaldo Económico Para poder Renovar Nuestros equipos De comunicación Y realizar Nuestra tarea Necesitamos De tu apoyo Económico Para construir Una capilla A Jesús Sacramentado En la finca San Juan Pablo II Necesitamos De tu respaldo Para lograr El sostenimiento De los misioneros De la misericordia Súmate A nuestra campaña Misericordia Quiero De tu respaldo De tu respaldo De tu respaldo De tu respaldo